Es tan triste saber cómo luchamos en esta vida para conseguir lo que necesitamos, pero no falta el que se quiere adueñar de lo que tanto sudor nos ha costado. Por eso he compuesto esta canción que lleva como título, Lo mío es mío, y esto suena así. Si me van a quitar lo que es mío, es mucho van a tener que luchar, yo en esta vida he luchado y he sufrido, pa' que otro venga a quererme estafar. Yo en esta vida he luchado y he sufrido, pa' que otro venga a quererme estafar, Yo a este mundo no vine pa' semilla, ni por el putas me dejo humillar, el que quiera tener lo que yo tengo, que meta el culo y se ponga a trabajar. El que quiera tener lo que yo tengo, que meta el culo y se ponga a trabajar. Primero muerto, quedarme por vencido, con el que sea yo me paro en la raya, yo soy un hombre sin miedo en este mundo, lo mío es mío y por lo mío me hago matar. Yo soy un hombre sin miedo en este mundo, lo mío es mío y por lo mío me hago matar. Lo mío es mío y nadie me lo quita, sírvalo, sírvalo, Rubén Morales. No puede uno tener nada en esta vida, porque ahí mismo te lo quieren es quitar, si no trabajas pa' tener lo que uno quiera, pero no falta el que te quiere robar. Si no trabajas pa' tener lo que uno quiera, pero no falta el que te quiere robar. Yo a este mundo no vine pa' semilla, ni por el putas me dejo humillar. El que quiera tener lo que yo tengo, que meta el culo y se ponga a trabajar. El que quiera tener lo que yo tengo, que meta el culo y se ponga a trabajar. Primero muerto, quedarme por vencido, con el que sea yo me paro en la raya. Yo soy un hombre sin miedo en este mundo, lo mío es mío y por lo mío me hago matar. Yo soy un hombre sin miedo en este mundo, lo mío es mío y por lo mío me hago matar. ¡Gracias!